Hola que tal amigos de las redes sociales, la estructura del voto en Colombia, como sabemos la estructura del voto en Colombia está centrada más en los partidos, en una lista de candidatos, ¿cierto María? Hola Juan Carlos, si, las campañas se encuentran más estructuradas en torno a la totalidad de la lista de candidatos y a la etiqueta de la agrupación. El éxito depende, en gran medida, de la cabeza de lista y del renglón que ocupa el candidato o candidata, también conocidas como listas con voto preferente. La competencia tiene lugar tanto al exterior, con sus contendores de otras agrupaciones políticas, como al interior de su lista, enfrentándose también con sus compañeros de agrupación. Se personaliza el voto, aumenta el costo de las campañas e importa menos la etiqueta de la agrupación. Umbral electoral. Umbral electoral en el Senado. En el caso del Senado de la República, el umbral electoral es del 3% del total de votos válidos. Es decir, si una agrupación política no obtiene ese mínimo porcentaje de votos, no puede acceder a la repartición de curulés. Umbral electoral en Corporaciones y Cámara de Representantes. En el caso de Corporaciones, cuya magnitud de circunscripciones igual a 2 en la Cámara de Representantes, se exige que las agrupaciones políticas obtengan al menos el 30% del cociente electoral para que puedan acceder a la repartición de curulés. En el caso de Corporaciones en las que se eligen a 3 o más de sus miembros y cuyas agrupaciones políticas busquen acceder a la repartición de curulés, deben obtener al menos un 50% del cociente electoral. El umbral electoral en el artículo 263, para garantizar la equitativa representación de los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos, las curulés de las corporaciones públicas se distribuirán, mediante el sistema de cifra repartidora, entre la lista de candidatos que superen un mínimo de votos equivalente al 3% de los votos válidos para Senado de la República, o al 50% del cociente electoral en el caso de las demás corporaciones, conforme lo establezcan la Constitución y la ley. En las circunscripciones en las que se eligen dos miembros, se aplicará el sistema de cociente electoral entre las listas que superen, en votos, el 30% de dicho cociente. Hablando del umbral en Colombia, el umbral en Colombia quedó más o menos más de 400 mil votos, aproximadamente, en que cada año esto va subiendo según el total de votantes que hagan válidos. Bueno, entonces vamos a hablar aquí un poquitico más sobre, sobre qué pasa, sobre algunas preguntas que han hecho, entonces voy a responderlas. Una pregunta es, ¿qué pasa cuando ninguna de las listas supera el umbral? Pasa lo siguiente, cuando ninguna de las listas de aspirantes supera el umbral, se distribuyen entre todas las inscritas, de acuerdo con las reglas de asignación que corresponden, o sea, en las listas que superaron el umbral, en esa lista se reparten los votos, los votos, o sea, los candidatos de la otra lista que no quedaron elegidos, así de sencillo. ¿Cómo se determina el umbral de Colombia para las elecciones territoriales? Se identifica el número total de votos válidos para la corporación. Si aplica la fórmula de medio cociente, se establece los partidos que entran en la repartición de escaños, es decir, aquellos que hayan superado la barrera legal, o sea, la barrera del umbral, lo que yo decía hace ratito, aquellos partidos que hayan superado la barrera. Esos partidos se les entrega entonces los escaños, o sea, los cúpulos, los espacios, las curules, como les queramos decir, ¿no?, que curul ese nombre viene de la silla de los senadores de la época romana, ¿no? De ahí viene la palabra curul. A la silla de ellos se les llamaba curul, por eso se dice curul en el Congreso de la República. Te lo vemos en el otro video, y espero que le den un like a este video, lo compartan con otras personas, lo compartan para que tengamos un conocimiento entre todos más sobre las campañas políticas y cómo funciona la política en este país. Que les habló Juan Carlos Muñoz Díaz.